Para Aries, has dejado ir muchas cosas con tal de que una persona no se enoje ni se aleje, pero tienes que entender que no puedes dejar todo tu bienestar solamente porque no quieres que esa persona se moleste, es momento de ver cuánta compatibilidad existe entre ustedes. Para Tauro, te darás cuenta de que una persona ha estado haciendo muchas cosas para bloquear tu progreso y tienes que ser muy claro con ella, pues no vas a seguir permitiendo que te haga sentir menos o que ponga muchos obstáculos en tu camino. Para Géminis, dejarás de fijarte en personas que realmente no aportan nada en tu vida y comenzarás a crear un círculo en el que habrá suficiente apoyo y todos se sentirán escuchados, es momento de que te centres en la gente que sí te quiere. Para Cáncer, te estarás quedando sin ganas de que una persona esté a tu lado y tienes que comenzar a pensar bien qué está pasando, es momento de que observes lo que hay a tu alrededor y des un poco más de ti para que puedan crecer juntos. Para Leo, te darás cuenta de todo el bienestar que te está generando una serie de cambios que has hecho en tu entorno y en tu forma de relacionarte, verás que las cosas están tomando un nuevo rumbo, pero tienes que hacer las cosas de una forma muy distinta. Para Virgo, te darás cuenta de todo lo bueno que tienes con una persona y el bienestar que están haciendo juntos, es momento de que dejes de fijarte en los pequeños detalles y comiences a darte cuenta de todo lo bueno que existe a tu alrededor. Para Libra, tendrás que comenzar a poner límites saludables en tus relaciones para que puedan estar bien. Vendrán mejores cosas para ti, pero entre más atención le pongas a tu bienestar, mejor podrás estar para otras personas. Para Scorpio, tienes muchas ganas de hablar sobre lo que está pasando en tu entorno y lo que hay en tu corazón. Abrirás un espacio con alguien y te abrirás sin miedo a que te juzguen. Eso será muy importante para que completes un proyecto que es verdaderamente esencial para ti. Para Sagitario, te sentirás muy cómodo con una persona, es hora de que notes el equipo que pueden hacer y todo lo que pueden construir. Vendrán cosas muy importantes para ambos y crecerán como no tienen idea. Para Capricornio, entenderás la brecha que se ha ido generando entre una persona y tú y comprenderás que tienes que cambiar varias cosas para que se puedan volver a comunicar de la misma manera que antes. Seré esencial que tú reconozcas tus errores. Para Acuario, te sentirás muy cómodo con lo que te está pasando en este momento y verás que estuviste avanzando muchísimo. Es hora de que pongas en práctica todo lo que sabes, reconoce tus fortalezas y comienza a explotarlas. Y para Pisces, estarás dando pasos muy importantes que en otro momento te habrían costado demasiado. Estás reuniendo valor para hacer muchas cosas importantes, solamente tienes que mantenerte como lo has hecho hasta este momento.